Ahora estoy en Pereira, donde se va a realizar otra de las pruebas zonales de Súperate con el Saber. Aquí llegarán niños y jóvenes de Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima. Precisamente me voy a encontrar con un joven que viene de un lugar muy apartado del Tolima, de Ataco. Él se llama Freymar y es su primera vez en Pereira. Por eso recorreré la ciudad con él y su familia. Una de las ventajas de participar en Súperate es que puedes conocer lugares nuevos. Una experiencia muy chévere, así tengas que viajar muchas horas como le tocó a Freymar. Bueno Freymar, yo quiero saber cómo fue esa travesía que tú hiciste desde el municipio de Ataco, en el Tolima, al llegar aquí a Pereira. Venimos desde una finca, de la finca Alcacerío, hay aproximadamente dos horas. Entonces empezamos por esas dos horas caminando. Llegamos ahí, nos tocó caminar otra media hora para que nos recogieran una moto y nos llevaron hasta un pueblo, se llama El Cóndor, donde ahí sí pasa el bus, pero fuimos llegando como a las nueve de la noche y el bus pasaba a las diez. Entonces pues nos tocó esperar, aguantando el sueño. Llegamos, bueno, hasta que por fin pasó el bus y en el bus nos vinimos hasta una parte que se llama el Guamotolima. En el Guamotolima llegamos aproximadamente a las dos de la mañana, todo con sueño, cansados, pero igual con esa visión de que, bueno, veníamos para acá a presentar la prueba. Bueno, entonces ¿cuánto duró el viaje? Pues el viaje duró catorce horas aproximadamente. Bueno, yo lo que estoy viendo es que le gusta estudiar demasiado, es un tipo muy pilo. ¿Cómo crees que te viene la prueba hoy? Yo creo que re bien, pues vengo con toda la seguridad, ojalá a ganar. Pues yo no tengo ninguna mente negativa, no tengo mentalidad negativa. Vengo es a ganar y ya a barrer con todo. Me veo que esto da pie para poder soñar con el futuro. ¿Cómo ves a Freyman más adelante? Siempre en mi mente tuve de que lo que yo no había logrado, mis hijos lo iban a lograr. De los cinco hijos que tengo, ya tres, bueno, dos han terminado la secundaria. Una está terminando este año y pues él en el noveno y una de mis ideas y de mis sueños es que un día Dios me permita ver mis hijos unos profesionales. Ahora voy a visitar a otro participante que vive acá en Pereira desde hace un año y que como Freymar ha viajado mucho pero por otras razones. La violencia que se vive en nuestro país lo ha obligado a él y a su familia a desplazarse varias veces. Afortunadamente eso no ha impedido que Yadir demuestre su talento académico y que haya llegado a la fase sonal de Súperate con el Saber. Un orgullo para sus padres que vislumbran para él una vida llena de oportunidades, lejos del conflicto y la violencia. Bueno Yadir, ¿en qué ciudades has vivido tú? Yo he vivido, bueno, yo he vivido en las ciudades de Puerto Leguizamo, Putumayo, La Hormiga, Leticia y ahorita que estoy viviendo aquí en Pereira. Bueno y cambiar tantas veces de escuela ha sido me imagino complicado para ti. Cambiar tantas veces de escuela sí me ha sido mucho complicado por las amistades que he hecho y me tengo que separar de mis compañeros. Sí ha sido un poco complicado. Bueno, ¿y te va bien en la escuela? ¿Cómo haces? A mí me va bien en la escuela. Hago tareas, el comportamiento mío, estar como buena, buen estudiante. Bueno, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Cuando sea grande, yo quiero ser un piloto de aión. Ah, ¿sí? Choquela. Yo estudié lo mismo. Bueno, ¿por qué? Porque desde la primera vez que yo me desmonté a un avión, me sentí bien y me va a gustar. Bueno, y ver el talento de Yair, no es normal. A pesar de las circunstancias, pues nosotros lo admiramos, ¿sí? Como padres, admiramos y le prestamos mucho el apoyo. Porque es un niño extrovertido, un niño de empeño, ¿sí? Y de mucho talento. Yo lo considero de mucho talento. Sí, porque a pesar del desplazamiento, de mucha dificultad que hemos tenido, pues eso, como que uno se desubica, ¿cierto? Pero él se ha mantenido, él se ha mantenido, se mantiene firme y donde llega él, hace raíces. Eso es muy bueno de él. Bueno, pues yo los dejo. Nos vemos más tarde en la prueba para ver qué tal nos va, ¿vale? Aparte del apoyo de los padres, la mayoría de los estudiantes que vienen a estas pruebas zonales están acompañados por sus profesores. Ellos son parte fundamental del desarrollo de esta estrategia, ya que los motivan constantemente y además tienen la función de acompañar los procesos de preparación para estas pruebas. Y como Superate también otorga reconocimientos para los docentes y ayudas económicas para las instituciones educativas que los estudiantes representan, se genera también en los profesores el interés de elevar el nivel académico de sus estudiantes, innovando en sus prácticas de enseñanza. William, ¿cómo ha sido el acompañamiento que ustedes les hacen a los estudiantes? Bueno, en cuanto a lo del acompañamiento con el muchacho, con Yadir, he estado ahí desde el principio del año, como motivándolos a que participemos de todo lo que se propone. Una de las pruebas en las que hemos participado, Prueba Superate, nos ha permitido que el muchacho Yadir se exprese y muestre todo el talento que tiene en cuanto al área de las ciencias, que es el área por la que él está concursando. ¿Y el trabajo que ustedes desarrollan acá dentro de las pruebas zonales? El acompañamiento para mí es lo más importante en esta clase de pruebas, porque el protagonismo es del estudiante, pero es el docente el que está ahí detrás, venga, vamos a hacer el repaso, entremos a la plataforma. Muchas veces en las casas no tienen los medios, el computador, el internet, entonces es desde el colegio donde se hace más que todo el acompañamiento y la preparación para que ellos salgan a la prueba a demostrar lo que han aprendido. ¿Por qué son importantes estas pruebas de Superate con el Saber? Bueno, son importantes porque es una oportunidad, es una oportunidad única para conocer los talentos que existen escondidos en las, en este caso en la ruralidad de Colombia, ¿no? Hay muchos niños que no tienen la oportunidad de salir de su entorno y es una oportunidad especial, aparte del aprendizaje que se tiene. Estamos en un mundo tecnológico ya y ya se está insertando a los estudiantes a que el futuro es la tecnología. Bueno, y todas las competencias que se generan, ¿qué dicen las instituciones educativas? Bueno, es importante ver la preocupación, ¿no? Veo que de 149 mil estudiantes y inscripciones en el país, ¿cierto? Se nota que está llamando la atención y creo que en años venideros va a ser más la participación. Como institución, nosotros pues apenas salió la publicidad de inscripciones, estábamos ahí en primera fila para desarrollarla. Al igual que en Tunja, después de las pruebas llega el momento emocionante de saber quiénes irán a Bogotá a la gran final de Superate con el Saber. Aquí, Freymar y Yadir esperan nerviosos los resultados junto a sus familias y profesores. Y al mejor estilo de los realities los voy a dejar en suspenso porque cuando regresemos conoceremos el desenlace de las historias de Yadir y de Freymar para ver si van a la final a Bogotá. Esto es Escuela Colombia, educación de calidad que se ve.